Las calles en varios países se llenaron de colores, con motivo de la marcha del orgullo gay. Con eslogans y banderas arcoiris, defendieron los derechos de la comunidad LGTBI. Por el amor, en realidad. Amor es amor, estoy con mi familia, venimos todos en familia, en conjunto, a marchar por los derechos y eso en realidad. Países como Chile, Singapur y por supuesto España, considerada la capital mundial del orgullo, se sumaron a la marcha. 52 carrozas recorrieron el centro de Madrid en la celebración que reunió a más de un millón de personas. Cabe recordar que en las manifestaciones estuvieron presentes artistas y hasta importantes políticos que buscan ser respeto en los derechos de todos por igual. Es fundamental que todo el mundo pueda hacer lo que quiera ser, quien quiera ser, sin que nadie se atreva a impedírselo. El World Pride 2017, que tiene lugar en Madrid desde el pasado 23 de junio, se verá la batuta de la próxima edición a Nueva York.